De satisfacción, la juventud se dispone y hoy tanto como se impone la nueva generación. Viva está la tradición, la verdad, la voluntad. 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 Viva está la tradición, 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 la voluntad. Un grito que llega a la inmenzidad y a buscar la saciedad, con este barrancitaño y este colegio se refirió a la mañana. ¡Ese mundo lo está jugando allá! Decía que es peritorio. Decía que es peritorio que estos pulidos diamantes son dos huecos estudiantes y hallazgos conservatorios. Hago ese recordatorio. ¡A nuestra comunidad! ¡Más que un verticalidad! ¡A nuestra comunidad! ¡La lote de mercados! ¡Ya que el talento celebra! Con Luis y con Villanueva, se desvió la Navidad. Ay, Luisito, probé el lechón Para vos Luisito, probé el lechón El arroz y las bolsillas Recozan de maravillas Ay, yo la reina Todo al mundo en su razón Sin causarle adversidad Y al ver esa realidad Que veía esa comida Como volviendo a la vida Se encendió la realidad Como volviendo a la vida Se encendió la realidad Ay, ya tú no viste en el cuadro Ya tú no viste en el cuadro Ahora tomen de su boca Porque no tomen su boca Hay un palacio que me llame Perdona que te difame Pero en la pura tierra No viste en el cuadro de la vida No viste en la saciedad Porque en el hombre me obliga Y nadie se tuvo arriba Se encendió la Navidad Ay, ya tú no viste en el cuadro de la vida Y el cuero estaba cortado ¿Vieron? El cuero estaba cortado Y para la saga que me llame Que junto a ti Reclame Un cuero rito jurado Que aún Yo no lo he probado Aquí en esta vecindad Confío en toda la realidad Entre montañas y andas Con luces y condenadas Se encendió la Navidad Ahí todos los dedos Que pasaron En la guardia Que podemos ser beraber No viste en el cuadro de la vida Linda es la decoración, que se vea mil maravillas, que se levantó de bombillas, que honra la maravilla, y esta criolla es presión, que hacemos con saliedad. ¡Que se vea! ¡Que se vea! Que vuela, que vuela, que vuela de Navidad, que el mundo nos da con tu pato. Y antes de que yo te olvide, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!